Imagínense, eso sorprende porque uno amanece con una noticia así y uno no sabe, todavía no se sabe el porqué. Pero ellos ahorita tal vez dirán o cuando el fiscal salga tal vez le da la información necesaria. Hasta va a no ser nada. Ha mirado eso de un pronto. ¿Cómo lo ve esto? No sé, me entiende medio raro porque nunca pensaba que esto podía pasar así, este movimiento. Que muchas veces los medios y los procedimientos hacen, este tipo de procedimientos siempre están impuestos a hacerlo. En otra ocasión he ido a la fiscalía y cuando van, ellos dicen que hay marca que hemos comprado mercancía, encontraron 100 sueltes de una marca ahí. No sé, yo lo único que les pido a ellos es que me busquen de representante porque en otra ocasión hemos ido allá a la fiscalía y cuando vamos el representante no aparece. O sea, yo creo que es más un aparataje para... ¿Tienen orden? No, no, sí, ellos tienen una orden, pero yo lo que quiero ver es representante de la marca. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites